En el día de hoy fue sepultado el universitario que sufrió un accidente de tránsito en el barrio de los fundadores de la ciudad de Valledupar. La víctima mortal de este hecho respondía al nombre de Andrés Felipe Acuña, quien se movilizaba en una motocicleta y habría perdido el control, impactando contra un poste quedando malherido. Personas que pasaban por el sitio al ver a Acuña tirado en el suelo, lo auxiliaron y trasladaron hacia la clínica Saint Isabel de Valledupar, donde infortunadamente pereció. De manera inmediata fueron avisadas las autoridades sobre el caso y arribaron al centro de salud. La inspección técnica la realizó la seccional de tránsito y transporte de Del Cesar, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar. El fallecido estudiaba en la universidad de la fundación de la Ariandina. En otro hecho aislado, en la clínica Saint Isabel de Valledupar, murió una adulta mayor que había sufrido un accidente de tránsito en esta ciudad, al ser atropellada por un vehículo desconocido para las autoridades. La víctima de este caso fue identificada como Delia Quintero Villalba, de 88 años, natural de Norián Cesar, quien supuestamente se movilizaba a pie sobre la carrera 26, con calle 35 del barrio El Prado, y fue impactada por un vehículo. De inmediato la mencionada fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, pero por la gravedad de las lesiones, tuvo que ser remitida hasta la clínica Saint Isabel de Valledupar, donde finalmente falleció. El caso no fue conocido por ninguna autoridad de tránsito, se está investigando para verificar lo sucedido, dijo una fuente judicial ACNC Noticias Valledupar. Por lo anterior al conocer el deceso de Quintero Villalba, funcionarios de la seccional de tránsito y transporte arribaron al centro de salud. La unidad móvil de criminalística realizó la respectiva diligencia, llevándola a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de la capital del Cesar. Saúl Mindiola es una persona que quiere el municipio de Pueblo Bello, me duele lo que pasa por Pueblo Bello, y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política, y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir, conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos.